Tierra de luz No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada, la soberbia del poder. Para todos la luz, para todos, todo. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros la dignidad insurrecta. Pensamiento crítico, los viernes de 10 a 12 horas en AM1460, Radio Contacto.